El intendente ha mandado 45 luminarias para la calle Arancibia y 5 luminarias hasta el ingreso del club independiente. Hoy en día tenemos muchísimos reclamos de los vecinos, más que nada en estas partes, esta calle es muy oscura, es la calle que nos quedaba más complicada en el tema de luminarias, y bueno, el vecino nos lo reclama por eso mismo, el tema de inseguridad y también por seguridad de los ciclistas y de los automóviles. Es uno de los ingresos al barrio, así que es la segunda calle más transitada de Ramacalla. Sí, la verdad, muy contento, y bueno, es una alegría que estén poniendo estas luces que hacen falta para esta zona, y bueno, y principalmente en esta calle, en la pizarro, que les van a poner también, que es bueno porque circulan muchos niños, mamás, personas grandes que van al club, entonces es importante que, en todo horario, entonces en la noche, que es oscuro, es bueno que esté iluminado, así que me alegra mucho de que estén poniendo esto. Bueno, en el caso de acá el club, es transitado debido a que los niños, y bueno, y personas grandes, todos van al club a hacer ejercicio, a hacer deporte, entonces bueno, es importante la iluminación. Y bueno, y ahora estaba un poco oscuro, y algunas iluminarias que se habían caído por el viento, entonces viene bien que las coloquen nuevas ahora. Entonces es muy importante eso para la seguridad, y bueno, y la tranquilidad de una persona que va caminando por este lugar, que vea todo iluminado, y que bueno, está viendo que está más seguro, más seguro al tener iluminación, está más seguro. Los reclamos se han hecho debidamente y en tiempo y forma, y bueno, ha llegado el momento de que lo tienen que hacer, y bueno, lo harán. Así que gracias, agradezco al municipio por estar en esta actividad importante para la zona de nosotros.